Una de las cosas que acabamos justamente de conversar en el marco de los diálogos del agua es que la variación hidroclimática que se ha dado, la variación hidrológica que se ha dado en los últimos 20 años empieza a tener consecuencias muy importantes. Por ejemplo, en los últimos 20 años hemos tenido procesos intensos de sequía que han representado pérdidas milmillonarias, pero el problema no es lo que hemos visto hacia atrás. El problema es que cada vez más lo que era una excepción, que las ciudades que pudieran tener estrés hídrico como Sao Paulo, La Paz empiezan cada vez a incrementarse más. Un buen ejemplo es lo que acaba de vivir Montevideo, donde justamente a partir de un proceso intenso de sequía tuvo una limitación importante de acceso a agua a su población y lo que se proyecta justamente por el nivel de crecimiento en la tasa de temperatura es que esto sea más la norma que la excepción, que nuestras ciudades y nuestras poblaciones sufran estrés hídrico. ¿Cuál es el gran desafío ahí? Poder anteponernos, poder anticiparnos a ellos y crear definitivamente inversiones resilientes que puedan de alguna manera asegurarnos en cuanto a cantidad y calidad de agua a los ciudadanos.